La clave somos todos. Pensar, promover y generar de que todos tengamos las mismas oportunidades es la herramienta principal de lo que queremos desarrollar. Pensamos que todos debemos tener las mismas oportunidades y por eso abrimos las posibilidades en la empresa de que se presenten personas con diferentes discapacidades. Estamos convencidos de que las pequeñas acciones generan grandes transformaciones. Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar el mundo de algunas personas y en eso es en lo que nos enfocamos. La inclusión se vuelve parte fundamental en el desarrollo de nuestras actividades. Hemos generado un cambio en sus familias, en sus espacios, en sus entornos. Hemos logrado que cada uno de ellos sientan que son fundamentales, que son importantes para nuestra organización y el desarrollo de todos nuestros componentes. Yo empecé en la estación de clasificación. Ya de la ECA estoy aquí en este lugar donde me ven porque prefiero más bien trabajar yo sola porque me entiendo más bien sola. Las personas con discapacidad psicosocial presentan dificultades en el relacionamiento con los demás y eso es lo que hace que a las empresas se les dificulte mucho contratar a este tipo de personas. Quédame en esa oportunidad para yo poder laborar y poder conseguir la platica para poder pagar un arriendo y poder llevarle a mi hijo y también colaborarle a mi mamá. La genera de retirar, la genera de cuatro años, la genera de cosas. La genera de retirar, la genera de feliz. Cada mes, la genera de cosas en la casa. Yo, bebida. La genera mucho de retirar.